En primer lugar, el agradecimiento profundo a nuestro ministro, Guado de Pedro, por la enorme tarea que está realizando en el RENAPER en todo el país y muy particularmente hoy en nuestra querida provincia, que va a contar con estas 500 nuevas máquinas que nos van a poder permitir tomar documentos en todas las delegaciones de los registros provinciales de las personas en los 135 municipios. Que es un aporte que viene a completar una tarea que estamos haciendo con Axel, que permite que nosotros podamos poner en valor no solo lo edilicio, sino también esta maquinaria que necesitábamos tanto y también el personal. Hoy podemos decir que tenemos 300 nuevos agentes en el registro provincial de las personas, que nos permiten atender al público como tenemos que hacerlo, como lo hace también el RENAPER en todo el territorio nacional. Para mí es un honor poner en valor y poder coordinar y articular, articular como hoy que estamos otorgando recursos del gobierno nacional para fortalecer la gestión en la provincia de Buenos Aires. Estos son 500 equipos completos para poder identificar personas y que como muy bien decía Cristina, esa identidad que te permite y que es la llave o es la puerta hacia el acceso al reconocimiento de quién sos, es el acceso a la posibilidad de acceder a muchas políticas, es el acceso también a generar un vínculo y que tiene que ver con la identidad de la sociedad y la identidad nacional. La verdad que estos equipos que el Ministerio del Interior de la Nación, que Guado, ha dispuesto que lleguen a la provincia de Buenos Aires, que son 500 equipos para equipar a nuestros registros civiles que estaban tan abandonados, tan olvidados, no tenían edificios, no tenían personal, eran una ruina y una catástrofe como mucho de lo que representa la infraestructura del gobierno de la provincia. En todos los planos, escuelas, hospitales, así recibimos un gobierno que estaba hecho añicos, tierra arrasada dijimos en ese momento. Hoy hemos avanzado dentro de un plan de refaccionar 100 de nuestros registros, lo hemos hecho ya con 44. Quiero felicitar muchísimo a la Ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez. Así que Guado, esto es central porque se trata, nosotros hablamos de esto de los derechos, pero entre los derechos si hay uno, primero, uno fundamental es el derecho a la identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!